Confunden a Emilio Osorio con hermano de Ariana Grande. ¡Son idénticos! Emilio Osorio, también conocido como El Halcón, fue confundido con el hermano de Ariana Grande y quien encontró el parecido no está para nada equivocado. Y es que hay una teoría en la que se afirma que cada uno de nosotros tiene un doble en alguna parte del mundo. Aunque de seguro, nadie llegó a imaginar que el doble de Emilio Osorio de 20 años de edad sería nada más y nada menos que el hermano de Ariana Grande, siendo él la segunda persona que llegaría a expandir el multiverso de Emilio Osorio. Pues con anterioridad, las redes sociales le habían encontrado parecido El Halcón con el polémico influencer de TikTok, Kuno. Fue un usuario ocioso de las redes sociales quien encontró el increíble parecido que hay entre Emilio Osorio y el hermano mayor de Ariana Grande, Frankie James Grande. Al parecer, la gran revelación tuvo lugar luego de que la cantante subiera un par de historias a su cuenta de Instagram, mismas en las que sale al lado de su hermano. El parecido entre Emilio Osorio y Frankie James Grande resalta todavía más por un simple motivo, pues ambas personalidades cuentan con el mismo estilo excéntrico y llamativo. Ya que se podría decir que se maquillan de la misma forma, pues tanto Emilio Osorio como el hermano Ariana Grande resaltan sus ojos, las cejas y los labios, por lo que la comparación sería hasta acertada, pues en verdad parecieran como dos gotas de agua. El parecido no sería todo lo que tienen en común Emilio Osorio y el hermano Ariana Grande, pues a su modo se han dedicado a la música y a cantar. Frankie James Grande, al igual que su hermana Ariana Grande, ha logrado forjar una exitosa carrera. El doble de Emilio Osorio se desempeña como actor de teatro musical. Por su parte, el halcón ha tratado de formar una carrera musical, pues se ha dicho entregado a la música y a su banda. Así, mientras el hermano de Ariana Grande ha sido parte de producciones importantes de Broadway, Emilio Osorio inicia su carrera con diferentes conciertos. Emilio Osorio Marcos, nacido en la Ciudad de México el 25 de noviembre del 2002, es un actor mexicano, conocido por interpretar a Aristóteles Córcega en Mi marido tiene familia en 2017 y Juntos el corazón nunca se equivoca en 2019. Es hijo del productor mexicano Juan Osorio y la vedette cubana Niurka Marcos. Debutó como actor en 2013 en Porque el amor manda, donde también mostró su talento en canto y baile. En 2014 tuvo un papel destacado en Mi corazón es tuyo, donde interpretó a Sebastián Lascurain, uno de los siete hijos del personaje de Jorge Salinas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que sí existe un gran parecido entre Emilio Osorio y el hermano de Ariana Grande? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes, ¡ponte EXA!